Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo, ya como para llevarles un resumen de todo este proceso, uniendo voces y ya con una noticia que ha causado impacto a nivel nacional y fueron las palabras del señor presidente Gustavo Petro, que causa polémica cada que habla, pero de todas maneras fueron muy buenas noticias para los periodistas, medios alternativos, independientes y comunitarios. ¿A dónde empieza? Mano de derecha, mano izquierda, frecuencia estéreo, el salpicón magazine. Alberto, Alberto Mesa, ¿no le pareció este evento? No, el evento está trascurriendo espectacular, el evento está siendo, como decíamos en el primer informe, por primera vez los medios comunitarios, alternativos y ciudadanos están siendo tenidos en cuenta y la buena noticia de la ley de tercios que lo va a hacer por decreto el señor presidente de la república y que vamos a ser beneficiarios todos los medios de Colombia. Mi concepto frente a lo que ocurrió ayer y obviamente el evento central del presidente Petro, yo creo que es el apoyo a los medios alternativos desde la presidencia de la república con la orden presidencial al ministro TIC y al resto de las entidades que hacen parte de ese conglomerado del estado, es la ley de tercios y ese es el porcentaje de pauta publicitaria para apoyar a los medios alternativos, comunitarios. Esto es muy importante porque esto le da a los medios alternativos una luz en medio de tanta oscuridad, ¿para qué? para que sean autosostenibles de cierta manera en medio de lo económico y eso es muy importante para que los medios alternativos sigan construyendo paz, sigan construyendo contenidas, sigan construyendo cosas muy importantes desde las regiones y desde los municipios y sobre todo esa Colombia profunda. de esta manera es como mi pensamiento de lo que ocurrió ayer, ya hay otras cosas que había que analizar más a profundidad, no hay politólogo ni nada de eso, entonces yo no me atrevo como a decir mucho porque de pronto, no, exactamente, muchos gobiernos nos han prometido cosas, pero han prometido cosas tibias, es para darle más énfasis, y lo hiciste vos, de una manera muy interesante, de que la ley de tercios es muy, y que los gobiernos, los gobiernos tienen que manejar esta información con mucho cuidado y como 1500, y que se volvió noticia internacional, porque además de decirlo de la ley de tercios, habló de otras cosas demasiado profundas, demasiado peligrosas para un país como Colombia y para la región, porque lo que pasa en Colombia, que pueda pasar en tres meses, afecta a toda Latinoamérica, es que no es fácil. Con mucho cuidado que le pueden dar a usted golpe de Estado. Bueno, otras conferencias que estuvieron pasando respecto a la educación, respecto a la calidad de cada medio, para que podamos acceder a los recursos. Estamos en directo aquí a través de un minuto de la orqueta de Armenia, Quindío. Vamos a resumir ya, porque ya nos hacemos muy extenso. Resumo usted y usted también. A ver, el resumen que yo hago hasta este momento, porque todavía nos faltan tres horitas de trabajo, es que fue un evento, ha sido un evento demasiado, demasiado incidente en lo que son las comunicaciones en Colombia. En Colombia, porque no solamente fueron 1.500 medios de comunicación, sino la incidencia que tenemos en los medios tradicionales, porque ya están brincando, ya están hablando, ya están diciendo cosas para tratar de minimizar todo este proceso. Pero lo interesante es que si los medios, alternativos, comunitarios, ciudadanos, no tomamos en serio todo esto, ni esta oportunidad, Colombia puede caer en un estado de guerra horrible. El resumen es que sigamos trabajando desde las regiones, con recursos o sin recursos. Y ahora que viene el recurso, pues vamos a trabajar mucho mejor. Y una cosa muy importante que le retomo a Alberto, y es que por primera vez, todos vamos a estar en la misma balanza. Esta es la oportunidad. He dicho, Frecuencia Estéreo, Un Minuto y la Horqueta, el San Pico Magazine. ¿Y usted qué opina? Si usted no ha dado su opinión. No, ya di mi opinión. Muchas gracias a todos ustedes. Suscríbete a Un Minuto y la Horqueta y recibe noticias y entretenimiento. ¡Suscríbete a Un Minuto y la Horqueta!